Bueno, un poco la idea que nosotros tenemos es en estos momentos de crisis es que el comerciante o el empresario tiene que, en principio, en primer lugar, tener calma para afrontar estos momentos, no desesperarse. Y bueno, a partir de ahí ser más preciso y más enfocado en sus decisiones que a lo mejor en un momento de una actividad económica mayor y, bueno, son cosas que se dejan de lado. Bueno, ahora en estos momentos es importante estar en los detalles, conocer... Nosotros siempre hacemos mucho foco y mucho hincapié en conocer la empresa hacia adentro que muchas veces no es que no se conozca, pero por ahí tener un nivel de detalle importante donde conozcan cuáles son sus procesos, cómo funcionan sus procesos, cuál es su estructura de costos, para a partir de allí poder tener una política de fijación de precios más eficientes, conocer cuál es la propuesta de valor que le ofrecen a sus clientes y, en estos momentos, tener la posibilidad de analizar esa propuesta de valor y reformularla también en función de estos momentos de crisis y, bueno, mantener las cuestiones que son percibidas como un valor agregado por sus clientes y a lo mejor otras dejarlas en un segundo plano y de esa manera generar una eficiencia a nivel de utilización de recursos y de costos que permite a lo mejor no tener que trasladar todos los aumentos que tienen en su cadena de suministros para adelante y, bueno, y así poder mantener clientes o sumar otros clientes. Mira, hoy en la actualidad con esta crisis es el problema de los precios, de sus insumos para producir o para revender los productos que comercializan. Hoy por hoy hay los procesos inflacionarios lo que generan, más allá del aumento de los precios, el peor efecto que tienen es la pérdida de los precios relativos, es decir, que los precios aumentan en distinta medida, no es que todos aumenten de la misma manera y eso genera un desconcierto a la hora de, bueno, de un empresario tener que fijar su precio porque, bueno, no tiene claridad de cómo va a tener que reponer después sus productos y a qué costo va a tener que reponer. Entonces, yo creo que ahí en el tema de fijación de precios es un punto importante que hay que trabajarlo, trabajarlo inteligentemente para, bueno, como decía, para mantener los clientes leales de las empresas y no perder volumen de ventas, no tener una política de fijación de precios lineal, sino segmentar, segmentar por clientes, segmentar por canal, por productos. Bueno, yo creo que ahí hay mucho para trabajar en este contexto porque es justamente una de las cuestiones que más complican, digamos, al empresario a la hora de tener que vender sus productos.